Estoy un poquito más relajado después de este programa. Estuve un poquito nervioso, pero bueno, pude hablar un poco y me parece que lo que vino a hacer estuvo suficiente. Bueno, pediste una revinculación con Jan después de casi 10 años de no verlo. ¿Cómo fue ese todo ese proceso de estar sin poder verlo, no? Uy, pero qué profundo que arrancaste. Nada, fueron años difíciles, pero creo que estaba mucho más tranquilo, así que veremos qué pasó. ¿Qué esperás hoy en día? O sea, ¿hablaste? ¿Se pudieron contactar con vos? No, no, no hubo ningún contacto. Absolutamente ninguno. Vamos a ver qué pasa. No tengo idea de qué va a pasar. ¿Y en ese tiempo que no pudiste ver a Jan personalmente? ¿Hiciste un seguimiento en las redes? No, no. Uy, estoy recortante con la respuesta, pero no. Me dediqué a la familia. Me casé, tuve dos hijos, tengo dos bebés de 5 y 3 años. Y bueno, tengo esta inquietud y tengo ganas de que pase. Y lo digo. Me dieron el lugar para poder hablar y lo hablé. ¿Es una necesidad que tenías vos de querer expresar todo esto que venías acumulando? Sí, ¿qué te parece? Sí, sí. Sí. Pero bueno, nada, me parece que algunos me criticarán, algunos me dirán que está mal, que no les parece. Pero yo en la vida hago todo lo que me parece que tengo ganas y en este momento tenía ganas de decirlo y acá estoy. Y aparte, si no lo empiezo a hablar, es algo que sigue, que sigue. Ya está. Saben lo que pienso, qué es lo que quiero. Bueno, ¿entendés? Porque siempre tengo que estar escondiéndome y no diciendo lo que me pasa. No veo por qué. Así que bueno, ahí decidí poder hablarlo y me dejó bastante más suelto. ¿Cómo son esos recuerdos, digo? No, no, no. Me voy a tener una hora repitiendo la verdad. Vengo, estuve hablando del pico y no tengo más ganas. Ya les conté, le pongo la mejor. Tengo ganas de verlo, pero no voy hasta 5 horas y 200 notas hablando de lo mismo. ¿Está bien? Sé que me pongo para ser medio agresivo, pero ya es demasiado. Una tras la otra es un montón. No te abuses. ¿No? No, bueno, pero llevándote un poco más acá todavía, ¿qué te genera por ahí ver a Gisela? Hasta acá llegó. Hasta acá llegó. Les agradezco mucho por ocuparse. Siempre Karina me dio un lugar en el programa y me dejó hablar de lo que vaya a hablar cuando fue político, cuando fue algo personal, pero ya es un montón. Vas a tenerme, me parece a mí por lo menos. Así que bueno, te pido disculpas y te agradezco. Bueno, chicos, qué raro lo que pasó, ¿eh? Sí. Raro. Muy raro lo que pasó. Porque él supuestamente había decidido hablar, abrir el tema, aceptó ir a un programa de televisión, abrió toda esta cuestión y después cuando le hacen las preguntas, ¿por qué decís que no es raro? Y no es raro porque... Porque en determinado momento, yo recuerdo que estábamos en intrusos a propósito de todo lo que era el ida y vuelta con Gisela Bernal, donde el amor y el desamor, el es tu hijo pero no es tu hijo, la aparición de Francisco Delgado, que salía de Gran Hermano, la exposición de ser padre pasó a ser nada. Justamente, Ventura, tres de las personas que estuvieron en ese intrusos, o vos también estabas, Corita, Daniel Ambrosino, Tartu, y vos estaban en aquel inolvidable intrusos en donde este hombre hizo la catarsis que hizo. Claro, pero convengamos... A ver, sepamos algo, Digwan no es un hombre del palo de los medios ni de las comunicaciones. Digwan es un empresario devenido en empresario teatral exitoso, pero a propósito de toda la movida que hizo Flavio Mendoza, entonces él puso dinero donde ningún otro empresario lo hubiera puesto. De los medios. A ver, diciendo mucho a él. porque es un hombre de los medios, Digwan. Hoy en día, pasaron muchos años, se curtió en los medios, sabe de qué se trata, él mismo se hizo presente en el estudio de intrusos, él solito se hizo presente en ese lugar y sabía a lo que se sometía y lo que podía llegar a pasar y las consecuencias que iba a traer. ¿Por qué decías que sabía? ¿De dónde sabía? No, sí, pero no había empezado un día para el otro, pero había empezado con Flavio Mendoza. Era un tipo que le dijeron, había pasado por 10.000 kilóngulos y rompió todo un teatro, a 20 metros lo vení, puso un lugar donde nadie lo hubiera puesto. Y está bien. Entonces, bueno, pero el tipo no es de nuestro palo, es de otro. Pero, ¿sabía de qué se trataba, aventura? No, no sé, no, para mí lo sabía. ¿Cómo lo ven? 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 Yo creo que a esta altura, en este momento, el escándalo de la separación con Gisela Bernal fue un máster. Sí. Sí, y sobre todo el hecho de cómo dio la noticia a él de que Ian no era su hijo. Tremendo. Bueno, en ese momento estábamos en intrusos. Luis, no sé si ya estabas vos en intrusos en ese momento, todavía. Yo estuve hasta el 2014. Bueno. Esto fue 2015. Ah, 2015, no estabas vos, Ben, pero de Tartu vos estás. Perdón, entonces. No, pero, no, 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 yo pensé que estaba ahí. No, sé lo que pasó. Sí, pero igual lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Pero la realidad, la realidad es que ya había ocurrido el escándalo, ya había ocurrido la separación, ya había pasado absolutamente todo. Pero no soltó, porque vuelve a la carga ahora. él vuelve a la carga. Sigue con el tema. Pero en ese momento, cuando D. Juan llega al estudio de intrusos, él viene, le avisa a Aldo Albamonte, nuestro productor, le mandamos un beso grande, que tenía una información, que tenía una bomba para dar. Sí. Entonces, ahí le preguntan de qué se trataba, porque claramente, no sé, podía sentar a una persona en un estudio de televisión, es como si alguien viniera acá y te digo, tengo algo para decir, sin decirte, sin que la producción sepa, y en ese momento, sin que Rial supiera de qué se trataba. ¿Cómo tituló él su problema? Él lo tituló, él se lo dijo al productor, se lo dijo a Aldo, en ese momento al Tano, le dijo, es una bomba, tiene que ver con mi familia, no tiene nada que ver con el espectáculo, es absolutamente personal, y así es como se lo transmitió Anita Guevara y Julián León, que eran los productores ejecutivos, en ese momento, Anita lo sigue siendo, se lo transmiten a Jorge. Jorge, en ese momento dice, bueno, que entre. Sí. Fue todo en ese mismo día, o sea, no es que hubo una preproducción, no hubo una preparación, nada, el programa empezaba a la una y media, dos de la tarde, no me acuerdo en ese momento. Igual con semejante testimonio, y semejante historia, no necesitaba ningún tipo de producción, el hombre se sentó en carne viva, y con toda la situación que estaba viviendo, un espanto. Él vino porque quiso, o sea, ni siquiera se lo había llamado por teléfono, llegó al canal, me acuerdo el momento en el cual ingresa al estudio, acompañado por el productor ejecutivo, en ese momento estaba Julián León, ingresa al estudio, se sienta, y empieza un mano a mano con Jorge. Empiezan a hablar, y ahí es cuando él dice, después de un rato, obviamente Jorge empieza a preguntarle, pero bueno, me dijeron que la productora le decían a Laura, la tenía en la cucaracha, como vos la tenés a Natalia en este momento, la información que tiene, es que tiene una bomba, algo que es absolutamente personal, que no tenía que ver con el espectáculo, que no tenía que ver con Flargo Mendoza, que no tenía nada que ver con nada, que era algo personal. Entonces, Jorge lo repite al aire, y ahí es donde dice, Ian no es mi hijo. Esto empieza, esto empieza. Perdón, yo te voy a decir una cosa, porque me lo contó, yo era compadre Albamonte, entonces, me cuenta el Tano, el Tano ya sabía, lo que iba a decir, ojo, no es que no sabía. A mí, lo que yo sé, lo que yo sé, es que no sabían que iba a dar, esa información. Él le dice a Rial, en cucaracha, o no sé si lo habrá llamado, le dice a Rial, qué era lo que iba a poner al aire. Tremendo, chico. Bueno, lo que nosotros sabíamos en ese momento, es que no tenía Jorge la información, de que él iba a decir que Ian no era su hijo. Yo no sé de qué manera se veía en vivo, pero televisivamente vos veías a... Un bombazo. Y quienes conocíamos a Ariel Dicuan, veías una persona, estaba asustado, estaba tembloroso, desencajado, estaba como fuera de sí por momentos, yo digo esto televisivamente, no sé Tartu que estaba ahí sentado, cómo lo vio a él. ¿Cómo lo viste vos, Tartu? No, eso fue una bomba. Vos sabés que de casualidad, días antes estaba hablando con Adrián Payares, y hablábamos de la magia de intrusos, ¿no? Decía, este es un programa en el que suceden casas, cosas, perdón, que es algo que yo digo aparte de a la tarde, que en a la tarde también suceden cosas, viste que acá empezamos a hablar... Y pasan cosas. Claro, y pasan cosas. La gente llama, se nos ha presentado gente en vivo. Uno se da cuenta con un programa, está vivo y pasan cosas. En intrusos hablábamos de eso. Y pasan cosas. Y pasan cosas. Gracias.